Una de tus suegras, otra otra presencia Una de tus suegras, otra otra presencia Me pone pa' de romperlo 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 Para comer Un dice sweet, un sobo Y usí casi, si, ¿sabios? Más lleno, mi sabine Kan asked, mala, suetes No te sé, sabe, la serie que no sé Chete, chute y no me所 Wala, 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 wala Wala, 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 wala ¡Suscríbete al canal!